Y también hasta el lunes 22 de mayo, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, Octavio Ocampo, hizo del conocimiento de su militancia y del público en general un convenio de colaboración, una alianza que se firma con la Universidad Vasco de Quiroga. A través de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas, se estará ofreciendo un seminario de comunicación política dirigido a la militancia con valor curricular. Es de llamar la atención que el PRD firme esta alianza con la Universidad Vasco de Quiroga. La presenta Octavio Ocampo. Venimos a anunciar un convenio de colaboración, una alianza institucional entre la UBAG, UBAG, a través del área de la Facultad de Ciencia Política, que hemos convenido tener un seminario de comunicación política. Dirigido a quienes, dirigido a nuestra militancia, en lo general a quienes decidan poder participar en este seminario que tiene un valor curricular, que se van a preparar, que estamos muy pendientes aquí en el PRD Michoacán, pues podernos capacitar para enfrentar el proceso electoral del año 2024. Estamos ya nosotros trabajando para ello, estamos trabajando no solo en materia territorial, el encuentro con las militancias, las estructuras, sino que también lo tenemos que preparar para tener una militancia en condiciones de ser competitivos y de ganar procesos electorales. Y una parte fundamental pues tiene que ver con la comunicación política, la manera en la que este partido político, sus militantes, sus liderazgos y sus dirigentes puedan comunicar hacia afuera.